¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Minecraft y estamos de vuelta en Sky Giants con nuestros amigos los gigantes, ¿vale? Y vamos a estar jugando otra vez el equipo de Joucubers Supremo Una partidita muy buena, ¿vale? Que os aseguro que os encanta, ¿vale? Estaremos en Trollin, Oni, MyQ, Paul Luna, Joshua, Titan Hammer Y no sé si me dejo a alguien, creo que no Pues bueno, el equipo de 6 como siempre, ¿vale? Joucubers Y a ver qué tal, ¿vale? Espero que os guste muchísimo la partida Os dejo con ella Y ahora recemos para que a nadie le caiga A favor, que no se os caiga la maldita conexión Y recemos para hacer una partida decente ¿Qué importa todavía esto? ¡Uf, casi pico! Pensé que esta bandera amarilla era burba y la estaba picando ¡Ay, Dios! Muy bien Muy bien, Joshua, muy bien Sigue intentándolo Cualquiera se puede confundir, ¿no? Sí, sí, se puede, se puede, venga, sigue intentándolo Tienes que picar, tienes que picar un poquito más Un poquito más Oh, un corazón más ¿Es que eso? ¿Retará jugársela a corazones? Es algo que se agradece Sí, pero cuando tengas uno ya con eso ya me cojo Vale, tengo uno Pues a ver, si pides uno no obtienes nada que perder por picar otro Esa es la filosofía El problema es... Ah, ese uno es lo que pierdes El problema es que al final La varicia rompe el saco Sí, eso El problema es cuando entras en barrena de Tengo muy pocos corazones, tengo que seguir picando Ya como tú quieras En cuanto se vaya la barrera uno se vaya rápidamente por la mesa de encantamiento Sí Así como estrategias lo digo Hay alguien que está sufriendo ¿Qué pasa, Joshua? Ah, vale, vale Vale, tengo espadas de diamantes Por si alguien necesita, tengo espadas de diamantes ¿Alguien sabe dónde está la mina? La mítica mina donde hay muchos sores Aquí no hay mina, aquí no hay mina ¿En serio? Vamos a ver Oye, se ha ido la barrera Que alguien vaya ¿Dónde está la mesa? Vale, vale, por los lados Por los lados, así Estaba intentando darle click a Pau En lugar de al mercader Uy, gracias Dios mío, titán Ándale, dale Somos igualitos, yo y el aldeano Aquí necesita una espada de diamantes Tengo una Bueno, en verdad No hemos dicho nada de estas modalidades que estamos probando Podríamos darle algo a los subs Venga, venga Pues ya que te has puesto valiente Pues venga, dale caña Hombre, yo ya Este es mi segundo vídeo de esto Sí, yo igual Ah, es tu segundo vídeo Bueno, en mi caso es el primero Es mi bautizo de fuego Es un poco raro Porque es que en lugar de coger el cofre Tenemos que coger las menas Y nos dan dinero Y con el dinero entonces compramos en el mercader Pero, está curioso, ¿verdad? Sí, sí Y bueno, es como una especie de eggboss realmente Solo que en lugar de huevos Hay unos zombies gigantes que tenemos que matar En vez de huevos cute, kawaii, pequeñitos Con el dinero es gigantes Ya habéis esquilmao todo, ¿eh? No habéis dejado ni un bloque de oro No, pero ni de oro ni de no oro O sea, no hay nada Dios Y pues rapiñáis todo, ¿eh? ¿Qué rapiñeros? Rapiñaste No Uy, Dios mío Aquí me ha ido, tío Oye, yo creo que hay que ir al centro a chetarse porque es verdad que hay nada, ¿eh? Es verdad, sí, sí, sí O sea... ¡Joder! ¡Me caigo, me cago en todo! ¿Qué pasa? No pierdes, no pierdes ¿En serio? Sí, sí, no, no pasa nada porque como lo pierdes Oye, cogedlo Aquí, aquí Vale Voy, 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 Pau Estoy, estoy, estoy Hay mucha gente, también te ha botado mucha gente, ¿eh? Ayuda, pero venid Están yendo, están yendo Cuidado, hay, hay yunques, hay yunques, hay yunques Nuestros zombies, nuestros zombies Vale, aquí Mata, dale, dale No se pueden mover No se pueden mover las mesas que teo Mata a Toto Me mato, me mato, me mato, muere Toto Vale Que no se pueden mover las mesas de crafteo No se pueden mover las mesas de crafteo Pero hay yunques al lado ¿Dónde está la mesa de encantamiento? Aquí, aquí, aquí O sea, la de eso, el encantamiento aquí Pero hay yunques No tengo nada de experiencia Me cago en vosotros Pues yo sí Tú sí Felicidades, compañero ¿Dónde está la mesa de encantamiento? En las torrecitas de al lado La tengo yo ¿Alguien quiere una pecha de diamante? ¿Alguien quiere una pecha de diamante? ¿Alguien quiere una pecha de diamante? Sí, lo que pasa es que estoy en el centro ahora mismo Sí, yo igual Está en el centro Está en el centro Es que no se puede mover las mesas de corteo O sea, de carrito Mira, he cogido un paro En el centro, ¿eh? Ostras, es un Iron Golem Vale, voy, voy, voy Te voy a ir a dar Estoy aquí ¿Dónde puede matar? ¿Damos? ¡Ostras! Corre, corre, corre Está por aquí Hay que matar la que nos da efecto de poción Es que es un boss en toda regla, ¿eh? Te han tirado fuego y tal Está muerto, está muerto Oh, no, no, no Sí, sí, ya está, ya está ¡Hostia, hostia! Te distúo Oye, ¿qué pasa? ¿No se muere? Vale, ¿qué efecto nos ha dado? ¿Resistencia? Resistencia Eso está muy bien ¡A la hostia! ¡A la hostia! ¡A la hostia! ¡Va a full este, tú! ¡Le puedo, le puedo! Somos muchos, somos muchos ¡No puede contra YouTube Team! ¡Youtuber Team! ¡Ja, ja, 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 ja! Dios mío, ¿eh? ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Despai! ¡Ah, ahí el salto es para mí! Hay uno por arriba, eh, azul Sí, vale, voy a por el azul ¡Escarca, por acá! ¡Escarca, izquierda, izquierda! ¡Escarca, vale, ahora! ¡Dios, aquí hay un montón de morados! Sí, sí, por lo menos ¡Venga, venga, venga! ¡Darle, dale, dale! ¿Están yendo a lo que creo que es un cosa que hay en el seguro? Vale, no Hay uno yendo a nuestro gigante Hay uno yendo a nuestro gigante Cuidado, me han tirado Hay dos yendo a nuestro gigante Están pegando a nuestro gigante Yo estoy pegando por ahí también Es que han hecho cross-steam Oye, que te vas a dar Un crossing team en nuestra base Crossing team en la base Corred Crossing team, pues que han hecho team cruzado Focus a los youtubers Estoy, estoy, estoy aquí A por el otro No sé Vale, ese ya está Tenemos el gigante en la mierda ya Somos el peor Tengo un casco con protección uno de más ¿Quién lo quiere? Uff, no es nuestro equipo que han roto Yo también, digo yo Madre mía ¿Alguien me puede encantar algo? De solo a niveles, por favor Ahí, ahí es un alda Y la pila te la tienes Yo tengo un nivel O sea, si me encantáis a mí algo Y tengo la pila azul Vale Pues toma, te doy una pechera por ejemplo Ahí la tienes A ver, yo estoy a full y tengo cinco niveles para encantar Prote uno, sí ¿Qué queréis que os encante? Tírame algo, Mike Toma, te da mi... Tengo un casco, no puedo Ahora no está tan mal la cosa, eh Estamos al 60% Pero los otros 76 y 53 Sí No, y luego también Como... Toma, también hay faltas de... Madre mordores Net, a ver que está la... En la... Viene otra vez magenta el morado ¿La espada? Sí, a ver que te sale No, pero no le encante Mira, a ver Eh, nos están disparando Mira, mira, mira Mira, mira Que nos están disparando El zombi Está desde el centro ¿Dónde? Desde el centro ¿Cómo que tiene invisibilidad? ¿Cómo que tiene invisibilidad? No fastidies Tengo una poción de invisibilidad Ah, que tienes una Ah, pues Tómatela y vete a pegar al zombi Claro, claro Aprovecha y vete para allá De calle Venga, venga, matarlo Pero quítate armadura, eh Que se no se ve nada Muy buena, muy buena Quítatela, quítatela Voy, voy Voy a pegar un zombi Eh, que nos están pegando otra vez Que nos están pegando otra vez ¿Cómo? No sé Yo he escuchado ahí Escucháis cuando suena como un pigman Ahí en una puta Ahí está Le estoy viendo, estoy viendo Está en una skybase De tu base Hostia, ¿en serio tú? Sí, sí, sí Voy a pegarle, voy a pegarle Pero a nosotros también Estoy flipando Lo veo, lo veo ¿Lo ves? Estoy debajo de él Estoy debajo de él Está en su base, cabrón No, estoy, le mato, le mato Creo que estoy demasiado lejos Venga, adiós Campeón Estoy en la base azul Vale, vale, vale Eh, tú, la base azul la están reventando No me ven, no me ven, tío No me ven Corre, corre Estoy matando, estoy matando también Venga, venga, venga Corre, corre, corre Al azul, azul Rápido, rápido, rápido Estoy, 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 estoy Azul, estoy en el azul Estoy en el azul Estoy en el azul, azul Estos me han visto Por las partículas, ¿o qué? Vamos, vamos, vamos Están todos aquí ¿Pero cuántos hay aquí, tú? Están aquí cuatro tíos protegiéndolos Sí, 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 están todos Están todos Pues, venga, con una segunda oleada más lo matamos, eh Están esquivando Tío, mal magenta, eh Hay que proteger la base, tío Vale, vale, por aquí, por aquí viene otro Que me mataste el zombie Vale, a ver, que unos ataquen y otros defiendan Recordadme, recordadme, recordadme Vale, está muerto, está muerto Cuál era la vez que se conseguían los niveles? Con la esmeralda Vale, Ned, voy contigo Vamos a hacer una oleada a ver si no lo cargamos A ver, lo suyo es hacerlo Vale, nada, ya está, ya está, ya está muerto Pero haciendo Warrock, vale, pues al magenta Tira por magenta Si vamos todos en plan masa En plan push Yo creo que nos lo cargamos ya Vamos, vamos, reunión en el centro ya Vale, vale, reunión en el centro Venga, va Hay uno de ellos en el centro, eh Sí, sí, nos lo cargamos ahora Estamos contigo, Trulino Se han quedado tres defendiendo Están aquí, dos Sí, sí, estoy, estoy Estamos aquí, tres Creo que pasa ¿A que va nuestra isla? ¿A que va nuestra isla? Unos ha caído Fuera, fuera, fuera Matar al que queda La mierda, mierda, mierda Venga, bye Te deja pasar el titan Que no, pero le he intentado pegar Vale, eh, Paul Voy contigo Que te veo ahí un punto ¿Te ves? ¿A que hay otro? No, no Mira, soy esta espada que está por aquí Sí, sí Me irás a matar Vale, este Cae Estoy intentando pasar Vale, vale, corre, corre, corre Si, lo sé, lo sé ¿Eh? Mike, Mike ¿Eh? ¿Pero dónde está? Ah, creía que estaba por ahí Ah, por la magenta ¿Te me veo? Sí, yo te veo Pero los demás Yo creo que los de mi movimientos O sea, ellos Vale, están viniendo otra vez En plan dos puntitos Hay que ir todos juntos Sí Vale, pasa de ellos Pasa de ellos Como si eso Te avísalos y más No, tío Que tengo la flecha en la mano No, pero que no te ven Pero no te han visto Yo creo que no te han visto Estoy aquí en el puente Me va a matar Están todos defendiendo Los morados O sea, quita, quita Madre mía Madre mía ¿Qué pasó? Este pega muy bien Venga, venga, venga Le tiramos muy buena Vamos Hay cuatro de los magenta Necesitamos que vengáis Sí, sí, sí Tengo una TNT Voy a ver qué hace la TNT Voy a tirar ahí Si puedo Sí, sí Es la Venga, pues dale Dale al gigante Dale al gigante Me han matado No, ni nada Y tal Me han abandonado la partida Me han matado Y eso ¿Os ha vendido? Vale, yo estoy defendiendo Vale Que me da que va a venir Alguien por aquí Seguro Vale, ¿qué hacéis? Vale, pues voy Voy, voy Voy, voy ¿Qué pasa? ¿Pero qué hacéis? Que me han matado A mí me habían matado Estamos aquí Estamos aquí Vale Estoy yendo Estoy yendo O sea, lo tenemos ¿No? La magenta está nada Está nada Toma Muerto, muerto Muerto GG Que buena Hemos ganado ahí Yo me he metido en la lava Bueno, y eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado mucho el vídeo Vale, mañana Bueno, mañana Quiero decir Dentro de una semana Tendréis otra partida Que también grabamos Vale Que va a ser la última Y que también es muy épica Y nada más que decir Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si ya ha sido darle like Vale, apoyarlo Que el anterior lo apoyasteis un montón Y estoy súper agradecido de ello Vale Y intentaré grabar más con esta gente Que sé que os gusta bastante Vale Pues eso es todo Hasta la próxima Adiós